Esta canción se llama La Delgada Línea Roja Y tiene que ver con algo, a lo mejor a alguien le ha pasado una vez o le ha pasado O le puede pasar incluso Y tiene que ver con esto cuando uno se tiende a enamorar de una amiga O en el caso de una mujer se convocan de un amigo Y viene el drama cuando uno no basta más de la otra que no para la puncha Y entonces finalmente uno en un momento ya como de completa arrebato Un arrebato de 10 años, de amor digamos Uno le dice a la amiga en este caso Le dice, sabes yo, estoy en la frase Y entonces uno espera que la amiga en este caso diga Uy, por qué te decís, te puedo Claro, y que reaccione muy buena Y diga, uy, pero qué bueno Pero entonces uno pasa de un calor de relación de un rico A otro tipo más profundo Y bueno, a mí me ha pasado ya a parro veces Entonces la cuarta vez que me pasó yo dije No, nunca más Ya no me enamoro más de la sangre O en realidad ya no voy a tener amigas Entonces La canción de 12 se llama así La delgada niña flor Yo me declaré A una querida marida Ella me rezo en su voz Mi depresión reciba Terrible enamorarse de la mejor amiga Mi amor Mi amor Le declaré Y por lo siento amigo De mi eroso así No me exita su miedo en mi voz San, bufado Dame una novia La bola no te desato Para cantar victoria Si un tenso y divina Con esta triste canción Será que le ha pasado Y ha sufrido mucho Debo evitar caer en la zona de amigos Y si una mujer me interesa A la cama Al tiro A la cama Al tiro No importa la hora Y ante el grande Amanezco con el señor Mi amiga sin testículos No quiso labrarse Me dio como sin huevos Conmigo no quiso acostarse No me enamoro más De una gran amigada El error fue mío Pero ella me traía Confundí la amistad Mi pasión Pensé Decía Le declaré la guerra Toda es mi herida No conoció mis besos No me dio oportunidad De gozar mis pericias Y mi gran vida Ya rodeó el narito Con mi desto de cola Mira lo que se perdió Por ser tan Yo me enamoré De esta ex amiga De esta ex amiga No me enamoré De esta ex amiga No me enamoré De esta ex amiga